Música Detrás de los grandes, detrás de Barcelona, Real Madrid, Atlético Peleando ese cuarto lugar que se tiene que enfrentar hoy La trae y pierde después Maier, el zurdo, recupera a Villarreal, sale al violco Ya que lo mencionas Pablo, Gerard Moreno no solamente viene dulce con el gol en Villarreal Kosovo, el último 31 de marzo en la victoria por 3 a 1 Justamente ante Valencia, como lo mencionaste recién Después de emigrar, Villarreal tiene en él, en Pedraza, en Gerard Moreno En Bolsar, cortaba el danés Lauritsen, demuestra Chukwese, se le iba Llegando a la Europa Liga, cuartos, y dejando afuera el Tottenham En su liga, comparte la primera plaza con el Osijek Trigueros Apareciendo el argentino Foyt, el polifuncional El high-look split Fue lo que estás diciendo, en el momento en el cual se produjo la separación De los estados yugoslavos Marca Foyt Encima Orsic Foyt para que Primero llega Ademi, Orsic, Ademi triangula a Dinamo Pero no lo hace de manera correcta Foyt Gerard Moreno Foyt El Dinamo Zagre, aparece Orsic Se le fue Saca de banda para el Villarreal Va Juan Corre el atacante Iván Usech Marcaba Recordadísimo partido frente al Arsenal En la Champions Semifinales Errumpen al Riquelme, lo atajó Jens Lehmann Exactamente Orsic Foyt 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 Fijate que a veces El lateral izquierdo retrocede mucho En el lugar de presión a la que la tiene Incluso metiéndose en su área Cuando le hacen el uno contra Rakovich De frente y llega Errandole Foyt Igual le quedó para jugar en el argentino Foyt pasó Que bien Desbordó Foyt Y el centro atrás Como titular Haciendo un desborde Bien de lateral Por supuesto La puesta en escena también Foyt Argentino boliviano Está ahí va a ayudar Mirá que bien Escuchaba Tiemhuen Estiro de Gerard Moreno Que tiene esta particularidad Pablo Por eso decíamos que No sea el goleador Iván Usech Saliendo Albiol La remera que tiene puesto Si Se viene Foyt En el sector opuesto Orsic el centro Pega en Foyt Despeje de Capoe Le quedó para La prórroga Todos los goles De Nislav Orsic El que veíamos anteriormente Rematando desviado Toca Foyt Pau Torres Combinando con Foyt Adelante espera Carlos Baja Que desapareció del partido Terminaron impactando De arriba hacia abajo Sobre su pierna Cuando él Filtraba el balón Así Trigueros Primero Foyt Mete Foyt Pedraza Parín Pica Orsic Llega el delantero Del Villarreal Al combinado ibérico Foyt Salido Foyt ahora Adentro espera Paco Alcácer Foyt abriendo Para Gerard Que recibe ahí Y sale para la subida De Foyt A Foyt Gerard Moreno El zurdo Que pase para Chucu El giro de Chucuese Foyt Marca Orsic Marcaba Ibanusic Queda en el fondo Dos contra dos Dinamo Zagreb Cruce de Teof Acá está Gerard Moreno El equipo que dirigía Pellegrini El mismo Con Forlán Con Gonzalo Rodríguez Con Riquelme Foyt Bueno antes de ellos Atajó Mondragón El colombiano A fines de los novedores Foyt jugando Moygómez Otra vez Foyt Sale del asedio Pero pierde después Contra Petkovic Moygómez Foyt Capu Otra vez A Pedro Colectivo Pero ya la ha perdido El Villarreal Igual recupera Foyt Albiol A Demi En la conducción El capitán Bien por el Macedonio Toca a Demi Para Leovach Me gusta esta Centro de Leovach Corner Foyt Va al lateral derecho Del Villarreal El argentino Toca Foyt Con el gol de penal De Gerard Morino Foyt No hizo mucho Dínamo para empatarlo No pudo hacer Más que no hizo Y corre Morino Para el segundo Avento Respira Alcácer Engancha A Gerard Morino Toca a Morino Al área Despeja El que tenía la imagen anterior Gerard El que siempre Que yo le digo